¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saben que estamos aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pinche helicóptero! ¡Fuck! ¡Adiós! ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! ¡Pásame, tal pinche helicóptero! ¡Al suelo, helicóptero! ¡Destruimos los contros! ¡Chupala, maldito! ¡Helicóptero destruido! ¡Ahí viene otro! ¡Adiós! 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 si entran haciendo el ruido dónde están estos malditos híjole hasta nunca, motherfucker sube hijo de perra por poco hay otra alarma y no me di cuenta hasta nunca al suelo, helicóptero este parro va a dejar de disparar si después le disparas vamos, motherfucker ya vas para arriba listo dispara por qué no lo vi maldita sea uuuu uuuu por poco espérense no se muevan maldita sea es que necesito que cubran estos güeyes aguanten, aguanten, aguanten listo rápido, avancen, avancen chismensos prepárense, fuego entendido esto se está poniendo chido hola vamos 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 para arriba déjenlo que suba va a terminar aquí será bien o nunca falla suministros suministros hay alguien atrás están encerrados aquí la pregunta es la pregunta es cómo le hacemos para entrar que chingados esperas a partir de la madre con todo vamos a enseñarles quien manda disparen vamos reagrúpense vamos vamos compas esto se va a poner feo hay un tiroteo entre los rebeldes y santa blanca nos apuntamos vamos a darles compas sale pari fuego, fuego, fuego me ha entendido mierda, al ataque vale compa puta madre es que hay un chingo de civiles aquí que hace tanto civil aquí joder ahí están los rebeldes ayudándonos fuck falta uno falta uno que está arriba listo perverso no ok vamos a pedir refuerzos le pedí unos refuerzos a pat catari recibido he enviado un equipo de asalto a tu ubicación construiremos una nueva bolivia vigile en su alcance se calienta enemigo en el estacionamiento listos, disparen de acuerdo de acuerdo abusados, abusados falta un chingo para que se acabe vienen de atrás objetivo abatido como los siguen нашей se estan chegando a pie ya Es que voy a ir por el camino de la muerte Subiendo a mi mierda O piñe drogas, cabrón Muy bien, muy bien Los ahorita están encargando En el helicóptero Vamos, vamos, vamos Nada más que salga el helicóptero y ahorita aquí lo Lo agarramos al perro Baja confirmada Ya se nos metieron Se nos metieron Mataron al Rebuildi Acá el pinche helicóptero Ahí está La mierda del helicóptero Cuarenta segundos, compadres Cuarenta segundos ¿Dónde están? Enemigo eliminado Vienen Rebeldes Ahí está Ya la armamos Perverso Perverso Listo Vamos a hablar primero A los francotiradores A ver Hasta nunca Cállese el perro chico Disparen Afirmativo Abriendo fuego Calma, todo bajo control Los prestarles Ahí está Está nunca ¿Qué hay abajo? Nada, la gasolina No hay nada Fuimos Unos Es porque unos disparos Todos fugas se truchas Saben que estamos aquí Cuidado Bajito que No explotó en mil pedazos Este malfugger Dios Es cuestión de segundos Que se nos echen encima ¿Qué hacemos? Disparen, disparen, disparen Le di Ay Hermano Todo bien Estamos enteros Enteros Compadre Esta fue una misión rápida Esperen Aquí hay una caja de armas Ay, ay, ay Esperen Hay una caja de armas La Santa 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 Una metralleta Como de sicario No se consigue Información Ahí está Carnalito ¿Cómo estás? Estos canalitos Ya liberados Vamos a investigar Tengo el plan de entrega De los convoyes de dinero Que vienen del banco de barbechos Debería ser fácil Desviar uno de su camino Y dejar el botín En el taller del pulpo Si Bowman le filtra A Nidia la posición del camión Podremos sentarnos Y ver cómo se desarrolla todo Vámonos acá Conocemos la ubicación De la computadora personal De Nidia Flores Jaqueenla Y tráiganme Los secretitos De la reina De belleza Vamos Pero no tenemos Que salir de aquí Ay, aquí hay coches Buena puntería Limpiamos Y nos largamos Ah, es que Están horribles Estas pinches camionetas Vamos a llevar Este carro Este carro También está horrible Ah, está Está más chida Zeus De acuerdo Mierda, al ataque Están en alerta Esta no te salvan Puto yanqui Quiero ver, motherfucker Están nunca Inbeciles Vayan con cuidado Estos tipos Sospechan algo ¿Se lo vieron de baja? El estacionamiento Cuidado ¿Dónde está el maldito helicóptero? Bien, motherfucker Está nunca imbecil Listo Enemigo abatido Vamos a dar de baja Este compa ¿Qué chingados esperas? ¿Qué chingados esperas? ¿Qué chingados esperas? ¿Qué chingados esperas? Mira este chiquitín Aquí no veo enemigos Listo Tiri tin 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 Listo Fue bastante sencillo Transferí unos 50 millones de dólares De las cuentas de media Unas que parecen pertenecer al pulpo Es muy simple Pero funcionará Ok Muy bien Compatriz Vamos a ver Vámonos Para el campo Vamos a tener que robar Uno Del cartel Ni modo Vamos a tener que hacer Ya la última Ah, mira Aquí está el otro documento Ya nada más nos falta este Arre pues Destruimos los camiones de dinero De Santa Blanca Y escóndalo en el garage del pulpo Cuando Nidia Flores se entere Lo culpará a él Destruimos los com... Esto fue rápido La bronca es salir Maldita sea Uno que invierte en todo tipo de negocios Para ayudar a lavar el dinero de su jefe Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint banco de marbrechos y 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 enemigo número 3 ok nos falta otro llevamos 5 oye ahí hay un grupito del cartel por la entrada del campamento y 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 esto se quedó pegado maldita sea esto se trabó joder ya ya a ver si les gusta esta granada de distracción y y y y y y y y Puede ser Maldita sea, no, 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 no te acerques Ok, vete, 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 vete Agáchate antes de que te vea Ya no la pellizcaron Malditos Hasta nunca, malfuckers Mucho calor hoy por la tarde Va a ser parecido por dos o tres días hasta el jueves Eso es, Bowman ya puede filtrar la posición a las ondas de Nidia Entonces Nidia irá por el pulpo Nuestra operación de bandera falsa convenció a Nidia Flores de que el pulpo le está robando Y ella está muy encabronada Va por él, armas en llamas Por suerte, para el pulpo, su amigo Wegner fue de gran ayuda y nos dio su celular ¿Lo tienes localizado? Creemos que sabe que Nidia va por él, ahora mismo se prepara para ir a México Tu equipo tiene que ayudarlo para llegar al aeropuerto para que pueda soltarle al sueño toda la mierda sobre Nidia De acuerdo Tenemos que ir por el pulpo Ok A esta zona, pero todavía no hemos terminado la chamba, compas Ahora sí Vamos por el pulpo Ahora vamos a proteger al pulpo Valiendo Ok Vamos, nos tenemos que proteger a un imbécil No puede ser, compas Suspensión de las EOS Llevo las EOS Fum, fum, fum Ojo al disparar La zona está plagada de civiles Cállate El peligro ya pasó Sé lo que hago Motherfucker Se ve actividad enemiga Oye, allá hay un narco En la entrada al campamento Ya Vienen los malos Estudo Tengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Vámonos Es nuestro hombre Adelante Listo Para disparar O sea, todavía tenemos que proteger a este güey Nada mal Y así como maneja Muy bien Con esa Vamos Tiene que llegar al aeropuerto Joder Nuestro camión está a punto de explotar Tiene un helicóptero Joder Son bastantes Hasta nunca más Nos van a explotar Nos van a explotar Nos van a explotar No mal Por este güey Bowman no sabía lo que estaba haciendo Rápido ¡Fuck! ¡Hombre herido! ¡Oh, mataron uno! ¡Un momento! ¡Oman, el pulpo llevó al aeródromo de barbechos y estancándolo a México! ¡Excelente! El sueño confía en el pulpo, así que Nidia está en apuros. Parece que Santa Blanca tendrá que iniciar de nuevo su operación de lavado de dinero. ¡Tran! ¡La visión continúa! ¡Pensibidos! ¡Estamos en contacto! ¡Cambio y fuera! ¡Nos compas bien! ¡Nos compas bien! ¡Nos compas bien! ¡Nos vamos de aquí! ¡Videos disponibles! ¡No más excusas! ¡Queremos nuestro puto dinero! ¡Ahora! Nidia se encargará de esto. Sueño, ¿vamos a tener que hacer cambios? Nidia ha sido una de las mejores durante años. Quizá demasiados. Quizá perdió facultades. Con el paso del tiempo había visto ir y venir a muchos narcos. Cuando eres el rey, aprendes a perder a algunos caballeros. Pero Nidia Flores era diferente. La había tomado bajo mi protección cuando era joven. Era lo más cercano a una hija que jamás podré tener. Era mi reina. Si la arrojara a los lobos, una parte de mí moriría con ella. Tendrá su dinero. Se lo juro. Se lo garantizo. No hagas que nos arrepintamos. Sosten tu palabra. Entonces ahí la protegió. No hagas que nos arrepintamos.